Entonces, inicialmente daremos una introducción, luego nos centraremos en las modalidades de imagen, principalmente en los hallazgos relacionados con el angiotak de cerebro y de cuello. Adicionalmente, hablaremos como algunas precisiones respecto a algunas preguntas clínicas sobre la estrategia de angiotak para todos, para finalmente dar mis conclusiones personales respecto al tema. Sabemos que es importante hablar del ACV porque representa una carga importante de morbi-mortalidad, sabiendo que va a ser la segunda causa de mortalidad a nivel global y que va a ser la primera causa de discapacidad en adultos mayores a nivel global. Más o menos se describen que entre 13 millones a 15 millones de ACV ocurren en el año a nivel mundial y esto representa una alta carga financiera para todos los sistemas de salud. De todos los ACV, el 80% van a ser isquémicos y dentro de los mecanismos por el que se puede producir puede ser piensa por trombosis, embolia o por hipopercusión sistémica. Y consiste en que hay la presentación de un déficit neurológico acudo que según su presentación clínica y su ubicación a nivel del parénchima se va a traducir en síndromes neurovasculares, que la forma en que lo vamos a medir, existen pues distintas escalas pero con la que más estamos familiarizados es con la aplicación del nicho. Y cuando nos enfrentamos a un paciente con un déficit neurovascular agudo, lo primero que ordenamos luego de hacer pues como la evaluación juiciosa inicial es una neuroimagen, este principalmente con el propósito de que diferenciemos si se trata de isquemia o de sangrado, pero así mismo nos va a permitir evaluar qué tan comprometido está en ese parénchima, si hay otras causas que estén ocasionando ese déficit neurológico y adicionalmente nos puede ayudar a guiar intervenciones agudas. Entonces respecto a esta neuroimagen, la tomografía simple de cráneo continúa siendo la imagen de primera línea en todos los pacientes que van a tener sospecha de isquemia aguda porque entonces como mencionamos nos ayuda a excluir rápidamente la presencia de isquemia pero adicionalmente como conocemos podemos discriminar cambios isquémicos tempranos como la diferenciación entre la materia gris y blanca o que haya pérdida del ribete insular como vemos pues precisamente en esta imagen o que adicionalmente pues como que haya ahorramiento de los surcos en el área afectada. El problema de estos cambios isquémicos es que solamente se presentan el 30% de los pacientes en las primeras tres horas desde el inicio de su déficit neurológico focal. Incluso cuando ampliamos la ventana a seis horas se dice que más o menos se presenta en un 61%. Entonces en general la tomografía simple de cráneo tiene muy baja sensibilidad que está descrita como entre un 40 a un 70% pero sí tiene muy alta especificidad para identificar las lesiones isquémicas que son irreversibles. Y un punto importante es que definitivamente esta imagen sigue siendo la elección para guiar la trombosis sistémica en todo caso mientras tengamos pues como no tengamos disponibilidad de otras imágenes. Y la resonancia de cráneo pues precisamente con las secuencias de WI lo que hace es que aumenta esa sensibilidad y especificidad para el ACV agudo en específico en comparación con el ataque de cráneo porque con esa secuencia lo que se hace es que se pueden detectar anormalidades incluso dentro de 5 a 30 minutos de inicio del infarto. Incluso pues la resonancia va a ser también principalmente útil cuando el diagnóstico de ACV está en duda. Estamos familiarizados con esta escala que es el ASPEX que sabemos que es un método simple que fue diseñado para evaluar la extensión de los cambios en la tomografía simple de cráneo pero que incluso se ha utilizado con los hallazgos del DWI. Y cuando se hizo pues comenzó estudio original eso evaluar el territorio de la arteria cerebral media a nivel de los ganglios basales y justo rostral y dividir ese territorio de la arteria cerebral media en 10 regiones. Entonces puntúa de 0 a 10 y por cada región donde haya un cambio isquémico temprano se va restando un punto y esto finalmente se ha relacionado con desenlaces funcionales y los diferentes estudios se ha tenido en cuenta para tomar decisiones respecto al manejo. Además pues están las imágenes por perfusión o imágenes multimodales que pueden ser realizadas tanto por tomografía como por resonancia pero lo que sí se necesita es que para el procesamiento de esa información se requiere de un software automatizado y eso lo que hace finalmente es que evalúa la fisiología hemodinámica del parenquema cerebral. Entonces lo que busca es determinar cuál es el volumen del infarto y de la penumbra isquémica y va a ser principalmente útil en los pacientes con en quienes estoy pensando pues brindar terapia de repercusión en ventanas extendidas. Entonces esta como vemos en esta imagen utiliza mapas codificados de colores para identificar entonces las zonas donde hay una disminución del flujo o donde hay un aumento del tiempo de tránsito. Entonces por ejemplo en específico en esta imagen vemos que era una paciente que venía con síntomas que eran sujecidos de que había compromiso del hemisferio derecho y que cuando la hacen el angiotac tenía una oclusión completa a nivel de la porción distal de M1 y M2 que también correspondía pues con que tenía una oclusión a nivel de la carotida interna. Cuando miran como el área de perfusión pues como toda esta imagen vemos que el flujo perdón, que el flujo estaba disminuido hasta un área crítica en 105 mililitros y que estaba rodeado por 155 mililitros de áreas donde había un retraso en el tiempo de tránsito que hablaba pues como del área de penumbra. Y las imágenes vasculares entonces van a ser fundamentales y nos podemos variar de ellas bien sea por angiotomografía o por resonancia, angiotomografía como vemos en esta primera imagen o angiorresonancia como vemos en esta otra. Y es importante estas imágenes vasculares porque me van a permitir evaluar los grandes vasos tanto en la circulación intra como extracranial con el propósito de determinar si hay una oclusión de gran vaso y definir si hay posibilidad de trombectomía mecánica. Pero adicionalmente pues nos puede ayudar a evaluar si hay pues cuál puede haber sido el mecanismo de la ACV, bien sea porque hay la presencia de una placa, estenosis, porque hay disección o vasculitis. Adicionalmente la extensión y la ubicación del trombo y la presencia de colaterales. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Entonces, centrándonos viene en este punto que es la angiotomografía pues que es lo que nos compete el día de hoy. Entonces, este estudio normalmente para su realización requiere corto tiempo, aproximadamente 5 minutos. Se aplica el medio de contraste que está descrito que son 100 mililitros en bolo y una vez que el medio de contraste llega al arco abórtico o a la carotida común, empieza la adquisición de imágenes. Y esta va a ser útil porque nos va a ayudar a identificar de forma rápida la presencia de estenosis o de oclusión. Cuando la comparan en específico con la angioresonancia, entonces esta va a tener un mejor rendimiento diagnóstico a la hora de identificar las estenosis intracraniales. Y cuando se comparen incluso con estenosis intracraniales que son mayores del 50%, aumenta muchísimo más tanto su sensibilidad y su especificidad, alcanzando más del 98% en ambos casos. Y cuando hablamos de oclusión intracranial, pues se describe que su sensibilidad y especificidad es aproximadamente entre el 98% y el 100%. Adicionalmente, pues también nos va a servir para identificar imágenes que son como esas trombos no oclusivos, como vemos acá, que hay una hipodensidad en el territorio de la arteria cerebral media con una disminución del flujo, que también hablaría pues como una de las causas que esté generando ese ACV. Y adicionalmente, también hemos encontrado que la localización del trombo dentro de la vasculatura va a relacionarse con la tasa de recanalización posterior al inicio de la trombolisis intravenosa. Entonces, cuando ese trombo se encuentra en la arteria carotida interna, se dice que más o menos la tasa de repercusión solamente con trombolisis es del 5%. En este estudio en específico, sin embargo, hay descripciones con variabilidad en las tasas. Cuando se trata de una oclusión a nivel de M1 es aproximadamente el 30% y cuando es a nivel de M2 del 90%. Y también es importante porque podemos evaluar la longitud del trombo y esta longitud se relaciona con la posibilidad de recanalización, encontrando que cuando hay trombos mayores, en algunos se exponen como 8 milímetros, en otros 10, pero entonces el punto es que cuando aumenta ese umbral es un poco probable que se vaya a disolver solamente con la trombolisis sistémica. Incluso se han realizado score como este, que es el Clothburne score, que lo que mira es en el emisorio afectado cómo es la opacificación del medio de contraste a través de la vasculatura. Y va restando un punto en las áreas donde el medio de contraste no llega bien y puntúa de 0 a 10. Por cada área donde no puntúa bien, entonces se va restando un punto similar al Aspex y cuando hicieron este estudio pues realmente lo que encontraron es que esa carga trombótica se relacionaba con el desenlace funcional. Los pacientes que tenían una adecuada opacificación durante toda la vasculatura, que tenían entonces un score de 10, tenían un desenlace funcional aceptable o muy bueno con un ranking entre 0 y 2 hasta en el 59% de los casos. Mientras que cuando tenían valores menores a 5, ese buen desenlace funcional era, se presentaba en el 16% de los casos. Sin embargo, pues este score no ha sido pues ampliamente validado ni ha sido completamente utilizado a lo largo de la historia. Y además, otra de las ventajas de la angiotomografía es que nos permite evaluar la circulación colateral. Y sabemos que la circulación colateral va a tener un factor pronóstico porque si hay un, porque se ha relacionado que entre mayor sea el flujo colateral, menor va a ser el volumen del infarto y mejor desenlace funcional. También se han inventado score para intentar graduar como los, el grado de colaterales, sin embargo, esos tampoco están ampliamente utilizados. Pero el caso es que pues como en consenso en general se habla que no hay adecuadas colaterales cuando el contraste no llega a más del 50% de los vasos intracraniales ni al lecho en riesgo. Mientras que sería un patrón favorable que cuando lo comparamos con el lado contralateral vemos que el flujo leptomeringeo es simétrico o muy parecido pues como al área afectada. Y eso se relaciona con que cuando hay un patrón no favorable pues va a progresar más rápidamente el déficit neurológico y la aparición del coris quémico. Mientras que cuando hay un patrón favorable pues esas colaterales le van a ayudar a defenderse bien de ese déficit neurológico y va a progresar más lentamente. Y así mismo parte de que es un marcador pronóstico pues también en algunos estudios se han incluido como un criterio de inclusión para seleccionar aquellos pacientes que pueden beneficiarse de terapia endovascular. Un ejemplo de esta evaluación del flujo es ese paciente donde vemos que hay una oclusión a nivel pues de acá de la arteria cerebral media pero acá donde hay disminución de la pacificación del medio de contraste vemos que distala a ellos y observa la presencia de colaterales que son muy similares al lado contralateral. En que finalmente después de la terapia de reperfusión en este caso en específico pues realmente tuvo un pequeño área pues de isquemia. Mientras que en este caso acá en esta angiotomografía vemos que se corta completamente el flujo en esa área y que a diferencia de la imagen anterior pues cuando uno compara con el lado contralateral no hay muy buena evaluación del flujo y eso finalmente se traduce en que ese paciente tuviera un coris quémico mucho más amplio. Y otra de los puntos a tener en cuenta es que la angiotomografía sirve también para evaluar los cambios isquémicos. Entonces por ejemplo en específico en este paciente se observan esta tomografía simple que ven unos cambios útiles acá a nivel del ganglio basal, a nivel de la ínsula y del territorio de la arteria cerebral media y cuando le hacen el angiotag vemos que en esta parte no se observan que llega adecuadamente el medio de contraste, no se observan bien los vasitos y cuando miran pues como en el tag de control ya se observa el infarto resultante y este es un hallazgo pues que describen como hipotenuación que va a ser más sensible que el ataque simple de cráneo para detectar los cambios isquémicos agudos. Entonces lo primero que me surge pues como pregunta es si realmente si existe una relación entre el valor de NICH y la obstrucción proximal en los pacientes que se presentan con ACV isquémico. Y hemos conocido de larga data pues que el NICH se relaciona con los hallazgos angiográficos ante un NICH mayor va a ser peor la oposición que uno espera encontrar. Sin embargo pues por ejemplo en este estudio vemos que concuerda con lo que hemos visto históricamente donde a unas oclusiones más proximales se observa un peor score de NICH al ingreso. Sin embargo el NICH que describen acá pues como el rango intercuartílico iba entre 3 y 38 y no es despreciable esos pacientes que tenían oclusión proximal pero que incluso tenían NICH clasificados como bajos. Y en específico pues acá encontraron que un punto de corte de un NICH mayor o igual a 12 se relacionaba con un valor predictivo positivo del 91% para identificar la presencia de oclusión proximal. Por entonces este pues como esto es lo que quiero que nos llevemos de acá y es la presencia incluso de pacientes con NICH bajos a pesar de tener oclusiones proximales. Y lo mismo en este estudio de corte lo que querían era evaluar si el NICH de ingreso predecía la presencia de oclusión proximal en la angiotomografía. Entonces de entrada todos los pacientes les iban a hacer tanto TAC simple como angiotac y en el 54% de todos los pacientes se documentó que realmente tenían una oclusión proximal. Y pues definitivamente como observamos los pacientes que tenían NICH más altos tenían se relacionaban pues con oclusiones proximales. Sin embargo acá vemos que hay un solapamiento en los pacientes con NICH bajos y la presencia tanto de lesiones oclusivas como no oclusivas. Entonces cuando ellos hacen como la evaluación acá de las diferentes sensibilidades y especificidades, si bien por ejemplo tomamos el punto de corte de seis puntos, vemos que se podría perder casi que el 40% de los casos de que tengan oclusiones proximales. Y en este caso pues en específico en este estudio concluyeron que un puntaje de NICH de dos puntos nos ha ayudado pues a definir que el paciente pudiera necesitar angiotac para detectar el 90% de las oclusiones proximales. Y también sabemos que es importante entonces reconocer que la presencia de oclusión proximal se va a relacionar con el deterioro neurológico. Por ejemplo en este estudio en específico describieron que el deterioro neurológico temprano era que hubiera un aumento del NICH más de cuatro puntos en las nueve horas dentro del inicio de los síntomas. Y aquellos que tenían cenosis de al menos del 50% a nivel de los vasos intracraniales, pues en específico hablaban de la carotida interna, se relacionaban con un deterioro neurológico temprano en comparación a los que no se deterioraron. Pues como eso en el análisis multivariado fue donde encontró que tenía principal efecto. Y esto definitivamente pues se traducía en peor desenlace a corto plazo. Y pues esta revisión nos confirma en que aquellos pacientes que tenían una obstrucción proximal tenían mayor proporción de dependencia y de muerte comparado con aquellos que no tenían la obstrucción proximal en un 63 por 64% versus un 24%. Entonces conocer el factor, pues conocer como todo eso nos ayuda porque va a terminar siendo tanto un factor pronóstico y nos va a ayudar a guiar el tratamiento. Entonces el punto que yo quiero que también nos llevemos como esta primera pregunta clínica es que no necesariamente el NICH se relaciona con la presencia o no de oclusión proximal, que incluso con NICH bajos podemos tener oclusiones proximales y que es importante que las identifiquemos. Porque al identificar la obstrucción del gran vaso, esto me puede guiar la terapia en específico, por ejemplo, sobre la trombectomía mecánica. Porque sabemos, por ejemplo, que en el 2015 con la aparición de todos estos estudios cómo cambia el paradigma que usualmente teníamos sobre el uso de la trombectomía mecánica. Vemos, sabemos pues que la mayoría de esos estudios fueron terminados de forma temprana porque demostraron beneficio a favor de la intervención, pero al ser terminados tempranos, pues alguna de las críticas que hacen es que de pronto se puede haber sobreestimado el efecto. Sin embargo, cuando evaluamos como los criterios de inclusión de los diferentes estudios, vemos que en muchos de ellos utilizaron la angiotomografía solita como un criterio para tomar la decisión de que el paciente fuera a ser llevado a trombectomía mecánica. Y de acá, pues como en general de todos estos criterios de inclusión de esos estudios, sale lo que clásicamente nos enseñan como la regla de los 6, de cuándo el paciente puede ser candidato a trombectomía mecánica, que de una u otra manera termina siendo como cuándo sería la indicación de esa angiotomografía, que sería que en general o tenga un nicho de ese mayor o igual a 6, que tenga un aspecto mayor o igual a 6 y que esté dentro de las primeras 6 horas, que eran pues como en general la ventana de tiempo de la mayoría de estos estudios. Incluso cuando nos pasamos pues como a evaluar los pacientes que se podrían beneficiar de extender la ventana para ofrecer trombectomía mecánica hasta las 24 horas, cuando revisamos esos criterios de inclusión de estos estudios, ellos utilizaban la perfusión, bien sea por pues con resonancia o con tomografía para guiar la decisión de los pacientes que se fueran a beneficiar de eso. Sin embargo, pues el paradigma, como les contaba, ha venido cambiando todo porque queremos simplificar la toma de decisiones, como por ejemplo en este estudio que es una corte donde incluyeron pacientes que tenían ACV que se presentaron entre 6 a 24 horas y tenían evidencia de que había oclusión de gran vaso y van a llevarlos pues a trombectomía mecánica. Entonces se valoren como las diferencias en tomar la decisión de acuerdo al uso de TAC simple con angiotac, de perfusión por tomografía y de resonancia magnética. Más o menos pues como vemos acá en esta gráfica, se tomó la decisión con solamente TAC y angiotac en 534 pacientes, con la profusión en 752 pacientes y con resonancia magnética en 318 pacientes. Y cuando vemos los desenlaces, el desenlace pues primero que ellos querían evaluar, que también lo podemos ver pues como distribuido de esta manera, no hay diferencias en la distribución del ranking entre los diferentes tipos de imagen utilizados para tomar la decisión, incluso cuando miran como la presencia de hemorragia intracranial sintomática, tampoco hay diferencias ni en la mortalidad a 90 días. Entonces con esto vemos que el angiotac también es útil para tomar decisiones en cuanto a la realización de la trombectomía mecánica en las primeras 6 horas, pero el paradigma pues incluso va a estar cambiando, observando el beneficio, incluso en las ventanas extendidas pues como vemos en ese estudio. Pero entonces como hemos visto hasta ese momento, hay una proporción no despreciable de pacientes que pueden tener niches bajos y que adicionalmente pueden tener una inclusión de vaso proximal. Y yo lo quiero identificar porque le puedo ofrecer una terapia adicional y si yo identifico a este paciente pues lo trato y eso también va a tener un efecto sobre el pronóstico. Entonces en específico, por ejemplo, esa cohorte de pacientes eran aproximadamente 2.500 que tenían una ACM menor que fue definido que tuvieran un niche entre 0 y 5 puntos y que hayan sido tratados con trombolisis sistémicas. Y definitivamente encontraron que no es suficiente en los pacientes con oclusiones proximales el uso de la trombolisis porque estos demostraron que tenían mucho más riesgo de un deterioro neurológico. Y es que pues definitivamente en las diferentes cohortes se han descrito más o menos que la oclusión de vasos proximales puede estar haciendo el 30% de los pacientes que tienen niche bajos. Entonces uno podría pensar que la trombectomía mecánica puede ser una estrategia útil para tratar a esos pacientes con ACM menor y con oclusión de gran vaso. Y este cohorte lo que hizo fue recoger pacientes que fueran llevados a trombectomía mecánica que tuvieran ACM menor o que tuvieran síntomas leves, que ellos definieran pues como que tuvieran un niche menor de 8 y evaluaron la relación que había entre la obstrucción proximal y después del tratamiento con la trombectomía mecánica con la repercusión satisfactoria que ellos lo definieron como unos flujos TIC2B y 3 y cuando evaluaron eso con su relación con el desenlace funcional encontraron que esos pacientes que tenían repercusión exitosa tenían un mejor desenlace funcional a 90 días. Como vemos acá aquellos que tenían un TIC2B y un TIC3 tenían mejor desenlace funcional a 90 días. Esos pacientes en ACM menor sin embargo aún faltan estudios al respecto para lo cual en este momento se encuentra en curso pues dos RCT para intentar responder en específico esta pregunta. Entonces con toda esa parte lo más importante para mí es que bien sea cual sea como la imagen que tengamos disponible siempre tenemos que pensar en buscar un compromiso de gran vaso en los pacientes con ACM isquémico independientemente del niche. Si yo tengo disponibilidad del angiotac pues es muy buena herramienta o si tengo disponibilidad de la resonancia también lo podría utilizar de acuerdo pues como a los protocolos institucionales y es que cuando comparamos cuál de las dos imágenes utilizar pues vemos que las ventajas que proporciona el angiotac es que va a dar un tiempo de adquisición e interpretación mucho más rápido que describen entre 3 a 5 minutos mientras que la resonancia con la realización de angio resonancia pues si bien en este artículo en específico describían que era 30 minutos pero preguntando en las diferentes instituciones realmente estos tiempos son muchos menores para la realización de resonancia en San Vicente aproximadamente es 15 minutos con imágenes con perfusión pero en instituciones donde está súper bien protocolizado como el neurológico puede demorarse tampoco como 5 minutos en los pacientes que se les va a llevar a realizar a realizar pues solamente como las imágenes simples y con eso poder tomar decisiones y adicionalmente perdón adicionalmente pues las contraindicaciones con la resonancia van a ser un poco más frecuentes pues que el paciente necesita que tenga un marcapasos compatible o que haya presencia de esquirland necesita que el paciente sea cooperador y que finalmente pues la resonancia muchas veces no va a ser tan ampliamente disponible en el contexto urgente a menos que se trate de instituciones donde tengan bien instaurados los protocolos para el uso de la resonancia de forma urgente por otro lado en la mayoría de instituciones tenemos una amplia disponibilidad de la tomografía y de la angiotomografía para tomar decisiones y así mismo pues lo que nos compete hoy pues realmente la angiotomografía como comparábamos ahorita pues tiene alta precisión para diagnosticar la presencia de oclusión proximal incluso podría ayudar a diagnosticar algunos mímics sobre todo eso ha descrito por ejemplo el angiotac para descartar la parálisis de todo en los pacientes pues que se presentan en el contexto de convulsiones pero definitivamente pues la resonancia es el que mayor valor nos dan eso cuando miramos en efecto los infartos lacunares pues el angiotac con la tomografía sin que el cráneo tienen muy bajo en rendimiento y para eso pues realmente la mejor sería la resonancia y otra de las bondades como mencionado entonces con la angiotomografía es posible evaluar adecuadamente las colaterales en comparación con la resonancia que puede llegar a ser limitado aunque incluso hay descrito pues como evaluación de colaterales en las secuencias flare. Entonces después de eso será que el angiotag es necesario para todos los pacientes con ACV isquémico. Esta pregunta la intentó resolver ese estudio que es un estudio de antes y después donde en una institución lo que hicieron fue que en un punto el protocolo cambió completamente y en ese momento entonces lo que pasó es que todo paciente que llegara en las primeras 24 horas del déficit neurológico siempre se llevaban tanto a tax simple cráneo como angiotomografía y lo que encontraron es que con eso empezaron a disminuir los tiempos desde que el paciente llegaba a urgencias y se realizaba la angiotomografía 43 minutos versus 29 minutos aumentó el diagnóstico de oclusión proximal de un 25% a un 32% realmente no hubo cambio en cuanto al uso de la terapia con la trombolisis sistémica pero si vemos que los pacientes fueron como diagnosticados con NICH muchos más bajos porque había una mayor sensibilidad para el uso de la imagen y adicionalmente pues también eso se tradujo en que se utilizó la trombectomía mecánica de forma más temprana en comparación pues como con el periodo preimplementación. Cuando fueron a mirar como el desenlace propiamente sobre la funcionalidad había una tendencia a una mejoría cuando se utilizaba tanto la TAC como la angiotomografía para tomar decisiones. Sin embargo pues en específico en este artículo lo que querían mirar era exponer por qué sí o por qué no realizar la angiotomografía de rutina en los pacientes con ACV isquémico. Entonces aquellos pues la persona que estaba como a favor decía es que entonces como lo que les mencionaba ahorita eso me va a ayudar a identificar oclusión de gran vaso además de que lo voy a identificar puedo saber en dónde está localizado cuál es su longitud si se trata realmente de una oclusión o que se trate de un coágulo no oclusivo y que eso me ayuda a tomar decisiones de la terapia principalmente con la trombectomía mecánica mientras que en la persona que estaba en desacuerdo ya decía es que ya sabemos los beneficios de la trombolisis sistémica y hacer la angiotomografía lo que hace es retrasar la trombolisis sistémica ya sabemos que eso nos da un beneficio en los desenlaces del paciente pero incluso en la guía de la baja ellos describen usted puede ir trombolizando al paciente mientras le está haciendo la angiotaca o sea es suficiente con que usted haga el ataque simple de cráneo identifique que no tiene sangrado y si ese paciente es candidato a la trombolisis sistémica usted pone una vena lo puede ir trombolizando mientras por la otra le va pasando el medio de contraste para hacerle la angiotomografía y esta autor en específico también decía es que hacerle angiotomografía a todo solamente va a identificar pues más o menos entre un 20-25% de los pacientes que van a tener una oclusión mientras que en el 70-80% pues realmente no va a proveer ningún diagnóstico crítico pero identificar ese 20-25% con una oclusión proximal a los que yo le puedo llegar a ofrecer una terapia a los que les va a mejorar el desenlace funcional pues realmente eso termina siendo un desenlace que para mí es clínicamente significativo porque va a mejorar la funcionalidad tanto a corto como a largo plazo entonces siempre considero después de revisar este tema que deberíamos pensar en la realización de angiotomografía o bien sea pues angiotomografía o angiorresonancia para evaluar la oclusión de aso proximal en los pacientes con ACV isquémico entonces como conclusión me queda que debemos mantener este punto como lo más simple posible vemos que la tendencia es que cada vez se hagan las cosas más simples sobre todo relacionado con el acceso al a la imagen y si bien no se trata de discutir cuál es mejor si la resonancia o la tomografía cada una tiene sus ventajas finalmente esto va a ser relacionado es con la disponibilidad y la capacidad de tomar decisiones con la interpretación entonces por lo que vemos y por nuestra práctica clínica en la mayoría de los casos vamos a tener disponibilidad de la angiotomografía para buscar oclusión de gran vaso entonces esta imagen termina siendo una buena estrategia para realizar triaje a los pacientes que podrían beneficiarse de otras terapias de reperfusión eso es todo lo que tenía para contarles el día de hoy estaré pendiente a las preguntas y para que empecemos la discusión doctora la hora buenos días cómo está así tocó agua para la tos bueno arranquemos entonces la la discusión para que vayamos levantando las manos para darles el orden de participación doctor joven el robleo adelante buenos días ahí me estaba escuchando sí profe ah bueno antes que nada la hora muchas gracias por la charla yo creo que de pronto mediré como con a ciencia cierta el el beneficio que nos va a traer realizarle angiotaca a todo el mundo en ese 20% de los pacientes que se identifica y el impacto que pueda tener a nivel personal social económico en el sistema de salud y en el paciente es una cosa muy compleja porque pues hay que entender que el el acb en muchas personas cuando se presenta un déficit que ya se debe a la a la necrosis del tejido y que realmente pensar que sólo con eso vamos a impactar en un desenlace funcional en los pacientes que ya tienen que tienen un acb establecido o que tienen un acb en progresión no sé me queda un poquito como me parece incierto lo que sí es claro es que hay un número más pequeño de pacientes que se presentan con el con el los signos de isquemia aguda pueden ser con unos signos incipientes o con un acb menor pero que realmente tienen una oclusión o suboclusión como cuando nosotros le hacemos cateterismo al infarto sin elevación del st si realmente nosotros estamos haciendo cateterismo a un vaso que no está tapado del todo pero que se va a tapar y que va a causar necrosis y que va a causar daño eventualmente y el paciente puede que si no le hacemos el cateterismo en este momento lo podamos tener con manejo médico pero su corazón va a ir deteriorando más o menos más o menos lo mismo lo que yo he notado y es una cosa más desde lo que he visto que que desde lo que he visto en la literatura o que haya leído es que hay algunos pacientes que claudican claudican es que tienen una un desacople entre la clínica y el infarto tienen una zona de isquemia o una zona de penumbra muy grande es con el evidenciando el defecto de perfusión uno de los ejemplos que yo te lo ponía la vez pasada es de esos pacientes que tienen oclusión de la carotida pero que tienen circulación colateral por las comunicantes anteriores por ejemplo si uno le destapas la carotida eventualmente va a tener un impacto grande y eso sí va a ser irreversible entonces yo estoy completamente de acuerdo en que lo que tenemos que hacer es buscar esas lesiones en personas que ya están presentando signos de que hay algo malo que está pasando y creo que en nuestro sistema de salud colombiano los costos no son tan 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 grandes como en otros sistemas de salud donde pronto si esto impacta mucho en el bolsillo de las de las personas directamente o indirectamente pues por la por la contribución de los impuestos cuando nosotros vamos a ver ya lo hemos hablado muchas veces la medicina en Colombia es muy barata la gente viene a hacerse tratamientos y hacerse cámenes acá porque aquí es absurdamente barato es que hacerse uno una tomografía de cráneo por 150 mil pesos y un angiotac de cerebro por 600 o 700 mil pesos es ridículo eso es con lo que en Estados Unidos se pagan una comida creo que para nosotros vale la pena no descatimar en eso hablaste un poquito de los de los tiempos y de la resonancia y lo que lo que pasa es que cuando usted va a implementar un protocolo siempre tiene que considerar que los autores de ese protocolo sigan la misma línea y que sean capaces de interpretar y de seguir los caminos que el algoritmo nos propone me pongo un ejemplo en el neurológico cuando yo trabajaba allá y creo que sigue siendo así el paciente era llevado a resonancia pero inicialmente era una resonancia simple no había necesidad de hacer imágenes de perfusión para no enredarnos la vida ni enredar la vida con imágenes de perfusión sino que si estaba por dentro del tiempo de trombolisis y posiblemente trombectomía en una imagen de resonancia simple que tiene un tiempo de vuelo que te muestra el el efecto vascular y que eso lo vas a tener entre 3 y 5 minutos se tomaban las decisiones inmediatamente y sabemos que el tiempo puerta balón perdón puerta aguja en ese en esos pacientes y posiblemente puerta intervencionismo también son son muy buenos los en este momento y es porque allá se tenía conocimiento del protocolo y en la en la activación del protocolo todos los actores estaban hablando constantemente neurología urgencias neurointervencionismo neuroradiología he conocido otras experiencias en las que se han enredado mucho y llegan a un punto en que utilizan imágenes de resonancia de forma estándar pero las imágenes se demoran porque no hay consenso sobre cómo vamos a hacer el paciente sobre cómo vamos a manejar los tiempos de los del protocolo sobre qué se va a hacer en uno o determinado caso entonces eso eso sí impacta negativamente sobre el paciente y ahí es donde yo estoy de acuerdo con simplificar las cosas el paciente si el protocolo de resonancia no está funcionando volvamos al protocolo de tomografía tomemos las decisiones que se deban tomar ya sea trombolizar el paciente pero sin lugar a duda estoy de acuerdo en que el angiotac nos aporta no sé si a todos yo creería que sí todas las personas que tengan un déficit neurovascular quizás susceptible de hacer una intervención sí deberían tener una imagen de ángel porque al infarto a todos le hacemos cateterismo no veo por qué no hacerlo en este caso en el en el contexto de enfermedad cerebrovascular pero no sé es muy difícil permear todavía esa información y creo que tendemos a mirar las guías a rajatabla y a asumir lo que otras personas están diciéndonos que hagamos y nos falta interpretar nuestra propia información y nuestros propios pacientes la hora muchas gracias yo espero los comentarios de los otros compañeros espero haber sido claro con mis opiniones doctora mantilla adelante muchísimas gracias bueno pues yo estoy muy de acuerdo con el doctor juan manuel y creo que él tocó un tema muy importante y es que nosotros se nos ha olvidado que esto es una enfermedad donde la hemodinamia es muy importante donde muchas veces vemos un paciente que llega a nuestros servicios con 30 minutos de evolución mientras otros tienen 6 horas pero nosotros estamos viendo una enfermedad que está en curso está progresando entonces el tener una información desde temprano si a mí me llega un paciente a los 30 minutos con un NHSS de 5 no quiere decir que así se va a quedar recordemos que que la perfusión cerebral para que o sea para que un cerebro o una célula empiece a generar síntomas tiene que estar por debajo de 20 mililitros por 100 gramos minuto o sea la perfusión normal es de 60 nosotros tenemos unas células que están sufriendo no igual que el core que ya realmente pues son células que ya están muertas pero que si nosotros agarramos esas células entre los 20 mililitros y los 60 mililitros de manera temprana vamos a hacer que la recuperación o el pronóstico de este paciente mejore a si yo ya veo que esos pacientes están por debajo de 20 que es cuando realmente ya están haciendo síntomas entonces a pesar de que tengo un cerebro que está sufriendo puedo estar todavía asintomático a pesar de que tengo una perfusión ya baja entonces solo aquellos pacientes que están por debajo de 20 mililitros por 100 gramos minuto es lo que me está haciendo síntomas esto es lo que yo estoy llamando llamando isquemia entonces entre 10 y 20 son todos los que están en penumbra todo lo que es el tejido que está en penumbra entre 20 y 60 es todo lo que está en oligoebre entonces estoy viendo una enfermedad en evolución entonces de acuerdo hay que hacerle la angiotomografía para tratar de agarrar esos pacientes lo más temprano posible y lo que decía Laura y la felicito porque realmente el tema lo dio de una manera muy simple pero de manera adecuada creo que la información fue muy clara y es que si esos pacientes les brindamos de manera temprana y sin retardar los procesos porque como ella decía nosotros nosotros tenemos que hacer que nuestros protocolos funcionen como funcionen en otros lados yo canalizo un paciente de dos venas le tomo el tag simple le puedo estar haciendo la tomografía por una vena y por el otro lado lo estoy ya reperfundiendo o sea no tenemos por qué retardar y eso es lo que nos dice la guía eso es una recomendación 1A entonces si yo tengo la manera y tengo el equipo y tengo el software no tengo por qué negarle esa oportunidad a ese paciente que puede estar llegándome clínicamente bien pero que no sé qué me va a pasar en una hora en dos horas en seis horas son pacientes que se están defendiendo por colateralidad y eso lo vemos mucho nosotros examinamos los pacientes acostados muchos de estos pacientes cuando los vamos a pasar a hacer alguna cosa por ejemplo la tomografía no sé si se medio sientan el paciente puede empezar a hacer un cambio de sintomatología y eso es algo que nos debe a nosotros alarmar porque eso hace parte de que nos esté diciendo sabe que yo me estoy defendiendo con colateralidad y me voy a deteriorar otra manera que podemos captar estos pacientes son los pacientes que llegan súper hipertensos son pacientes que generalmente nosotros bajamos la presión para poderlos trombolizar y que no sabemos a cuenta de que estamos inclusive tendiendo a agotar esa colateralidad más rápido de lo que puede ese cerebro pues defenderse en mayor tiempo entonces yo sí de verdad que me ha pasado y me han dolido los pacientes que se me han que he tenido la oportunidad de haberles ofrecido la angiotac ya porque llegaron con un ish bajo porque de pronto tenían un tiempo de evolución que nos dio la seguridad entre comillas de que así se iba a quedar y que al día siguiente ya no podíamos ofrecer nada y que se nos murieron o que quedaron con una discapacidad mayor entonces si uno pone en una balanza inclusive lo que mencionaba el doctor lo de la parte del sistema de salud yo creo que inclusive le estaríamos ayudando al sistema de salud captando a sus pacientes de manera temprana porque tener un paciente ranking 4 ranking 5 es mucho más costoso para el sistema de salud vale muchas gracias hola Natalia gracias por la palabra buenos días a todos Natalia como te han dicho los profesores estuvo muy buena la charla yo quisiera hacer una pequeña cuñita y es acerca de la utilidad de la resonancia porque con todos estos estudios la resonancia ha entrado un poco en desuso yo me acuerdo que los protocolos que hicimos inicialmente en la León 3 eran pasar a todo el paciente en resonancia siempre que fuese posible pero bueno eso se ha demostrado en los últimos años que con la tomografía como tú bien lo dijiste es suficiente excepto quisiera decir yo si usted tiene dudas del diagnóstico con mucha frecuencia veo en la pacientes que son trombolizados o incluso llevados a trombecto bueno no a trombectomía no porque se tiene que demostrar el trombo pero sí que son trombolizados con un diagnóstico poco inconcluso de síndrome neurovascular con alguna frecuencia se ven pacientes que están predominantemente encefalopáticos con algo de disartria inherente a su encefalopatía y los ven acostados de lado están acostaditos de lado y tienen una franca flacidez de los tejidos faciales entonces le ponen un puntico ahí a la parecia facial y terminan trombolisis y cuando lo vemos de manera retrospectiva que obviamente es mucho más fácil pues hacemos un diagnóstico diferencial o se descarta el síndrome neurovascular lo mismo pasa como tú bien lo dijiste en los pacientes que tienen epilepsia y hacen parálisis de todo entre otras cosas entonces yo quisiera que tuviesen en cuenta siempre cuando tengan la duda decir ah bueno otra cosa que veo con frecuencia es que cuando a uno le queda difícil configurar la localización anatómica del stroke usualmente no es un stroke entonces vemos a veces que comentan pacientes por ejemplo que tienen yo que sé en este momento se me escapa o que tienen por ejemplo ataxia más una parecia más una parecia izquierda más una afasia eso no es pudiese suceder si un paciente que tenga por ejemplo múltiples infartos por un cardiombolismo pero digamos que no es lo habitual entonces cuando el déficit neurovascular no les cuadre para un territorio vascular también yo creo que vale la pena pasar a la resonancia que como tú bien lo dijiste el protocolo está entre 15 y 20 minutos dependiendo de donde de donde sea sería lo único que yo tendría para agregar la resonancia cuando esté disponible y tengamos dudas de si se trata de un síndrome neurovascular pues vale la pena hacerla ustedes bien saben que hay varios estudios en donde se trombolizan los stroke mimics y eso parece que nos lleva pues a a complicaciones como tal pero si se puede evitar pues mucho mejor en caso vuelvo y repito de que tengan dudas gracias por la palabra Natalia prefe muchas gracias el prefe Juan Manuel tiene la mano levantada si es con respecto a lo que acaba mencionando el doctor Jorge que me parece me parece importante resaltarlo hace algún tiempo cuando cuando nos estamos oponiendo tanto al uso de la resonancia en stroke agudo tanto en San Vicente como en la León 13 yo les mostré haciendo una cuenta así pues al a la pista rápidamente como en cuánta plata nos ahorramos nosotros con los protocolos por resonancia en esos pacientes que trombolizábamos que resultaban ser stroke mimics específicamente en la León 13 porque realmente a veces es muy difícil y pues en términos generales uno busca beneficiar al paciente que tiene un déficit neurovascular agudo ese déficit neurovascular agudo puede ser por muchos motivos incluyendo la parálisis de todo o incluyendo encefalitis lo digo porque yo personalmente he trombolizado encefalitis pero con la resonancia no pasa eso con la resonancia tú puedes tomar la mejor decisión siempre y cuando no te sesgue hay sesgos de información entonces también me ha parado que existe el otro extremo y pasa también con el angiotax ese era mi temor con esta charla y era que bueno entonces hay lesiones que son intervenibles o hay lesiones que existen en el angiotax pero que no causan un impacto hemodinámico o que no son la causa del impacto hemodinámico esas lesiones las vamos a intervenir para evitar que en el futuro haya un impacto hemodinámico con la resonancia el sesgo de información es tenemos un paciente que está agudamente en un stroke pero por algún motivo se le dice una imagen de perfusión y la imagen de perfusión muestra que no hay zona de penumbra pero el paciente acaba de llegar lleva dos horas y y está dentro de las posibilidades de la trombolisis que ha demostrado tener un impacto sobre sobre la salud de estos pacientes tomar la decisión ahí con tanta información a veces se hace difícil y es por eso que que me encanta que hagamos estos análisis yo creo que alguna vez como Jorge habíamos hablado incluso de revisar eso de revisar el uso de la resonancia y las imágenes de perfusión en la en esos pacientes que llegan agudamente porque yo honestamente no he encontrado nada y sé que me estoy saliendo del tema pero sí creo que tenemos que pensar más que las intervenciones que hacemos incluyendo la la búsqueda activa de ese déficit vascular nos tiene que llevar a a que actuemos en consecuencia a que esos pacientes que tienen ese déficit vascular y que pueda ser un problema en el futuro hay que intervenir después o sea me parece apenas lógico no sé si si fue claro varias cosas ahí en el chat de esa una pregunta del profe Daniel no sé si de pronto el doctor Jorge o la doctora Montilla me podrían ayudar con esa pregunta en específico la pregunta es que con estudios como el tensión piensan que las imágenes multimodales perfusión se quedarán en escenarios más limitados y solo con la antitomografía podría ser suficiente para realizar trombectomías a 12 horas muy seguramente sí pues el tensión realmente nos 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 mostró que pacientes hasta 12 horas inclusive con aspects bajos pueden tener ranking a 90 días mucho mejores que dejar esos pacientes sin hacer nada y si no tenemos la disponibilidad de hacer imágenes de percusión pues va a ser la forma de captar estos pacientes que es TAC-Angiotac inclusive si tiene aspectos bajos e ingresar estos pacientes a trombectomía yo creo que de todas maneras o sea a pesar de que este estudio tiene buenos números todavía nos deja unas pues personalmente a mí me dejó incertidrumpres sobre todo porque pues ellos nos dicen que ambos grupos tuvieron una tasa de hemorragia alrededor del 5 o 6% y lo que nosotros vemos en la práctica en pacientes que inclusive tienen tiempos por debajo de 6 horas con aspectos ya grandes y que se pasan a trombectomía pues tienden a tener mucho más complicación pero sí muy seguramente lo que tú decías Laura vamos a simplificar la imagen o sea vamos a tender siempre a simplificar esa imagen para que pacientes que tengamos puedan ser incluidos inclusive sin tener imágenes de perfusión eso es lo que vamos a atender gracias profe profe Vallejo doctora Laura muchas gracias por la presentación yo quisiera hacer énfasis en esa última parte incluso que que menciona la doctora Martilla y es relacionada con las complicaciones derivadas de la trombectomía en los pacientes con tiempos desde el inicio de la sintomatología hasta la intervención de más de 6 horas porque pues quizás hasta ahora dentro de lo que se decanta de la evidencia es que los pacientes con menos de 6 horas quizás tengan el mayor beneficio en relación con la realización de estas imágenes TAC para definir el beneficio de la de la de la trombectomía teniendo presente pues que tengan un gran vaso comprometido y pues también digamos que dependiendo del gran vaso comprometido pero mi pregunta es ¿qué hay al día de hoy en relación con el beneficio de brindarles a los pacientes trombectomía en un tiempo mayor a 6 horas en aquellos pacientes en los cuales no tenemos las imágenes de perfusión balanceando el riesgo de las de las complicaciones muchas gracias prefe pues en específico realmente ese fue como uno de los estudios que mostré que es un acorde retrospectivo realmente y lo que miraban era que en desenlaces funcionales no había diferencias en guiar en la terapia de repercusión con trombectomía mecánica en ventana extendida ni pues diferencias utilizando ni la TAC simple con angiotag ni la perfusión ni la resonancia y ello se evaluó en ahí también mortalidad y tasa de sangrado y en general pues con estas tres modalidades tampoco había diferencia en cuanto a eventos adversos pero no encontré en específico algún ensayo clínico aleatorizado que evalúa pues como el uso de esta modalidad para tomar la decisión de trombectomía mecánica en ventanas extendidas no sé si la prueba de mantilla de pronto conoce algo más al respecto no pues tenemos tenemos como tal solo este bueno los dentro de ensayos clínicos porque hay unos hay varios estudios observacionales que se han tratado que han tratado de mostrar que el beneficio digamos que es igual pero este tension que es si es un ensayo clínico los pacientes si entraron todos con tacangiotomografía sin perfusión hasta 12 horas entonces este estudio si uno revisa la parte de los rankings modificados a 90 días si dice que el beneficio está hacia los pacientes que entraron a intervencionismo y que las tasas de complicaciones no superan el 6% pero como les digo es un estudio nuevo tiene un mes habrá que detallar muy bien cómo se hizo la evaluación de estos pacientes porque realmente lo que lo que les comentaba lo que yo veo en la práctica es que las tasas de complicación si uno no tiene claro esa penumbra si pueden ser si pueden ser altos yo creo que esto es un tema que todavía todavía tiene mucho espacio para estudiar con estos o sea qué va a hacer de aquí en adelante porque lo que les digo vamos a tender a hacer solo imágenes mucho más sencillas para para captar muchos más pacientes en áreas donde no se pueden hacer donde no se tengan los software de perfusión pero pero yo creo que si se van a ver más complicaciones es lo que lo que lo que yo creo también es claro que el hecho de que haya una complicación de transformación hemorrágica no necesariamente es muy malo uno siempre se imagina que una una hemorragia después de una trombectomía es una catástrofe y no necesariamente nosotros también vemos muchos estos síndromes de reperfusión por trombectomía transformaciones hemorragicas que inclusive son asintomáticas y no necesariamente quiere decir que el paciente no haya tenido beneficio el procedimiento pero sí creo que vamos a tener que evaluar un poco mejor el ingresar esos pacientes sin perfusión basándonos solo en la colateralidad que podamos ver por la angiotomografía y lo que tú mostrabas porque de todas maneras el hecho de tener una imagen con el contraste sí puede inclusive mostrarnos un poco el área que ya puede estar un poco más establecida eso también lo hemos visto pero yo creo que sí vamos a ver más complicaciones que no 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 Gracias.